El área metropolitana históricamente en ejercicio de sus funciones como autoridad ambiental ha trabajado en una campaña que se ha convertido ya referente nacional y es la huellatón. Este año queremos manifestar que continuaremos con esta política, con esta estrategia donde básicamente somos la voz de los que no tienen voz. En época de diciembre y previo a la llegada de diciembre sabemos que muchas ciudadanías empiezan a utilizar artefactos explosivos, pólvora y demás. Esta es una situación que es adversa para los animales, para la fauna, para los animales de compañía y demás.